Aquí continuamos y cuánto talento hay en la ciudad de Rosario, cuántos musicales propios nuestros autóctonos que tiene la Argentina que siempre es por esa caja feliz del musical como dice Pepito Sibrián cuando creamos nuestros propios musicales, nuestras propias historias con personajes nuestros hayan existido o no y tenemos aquí en este living a una referente una figura icónica y emblemática de la música no solamente local y en la provincia sino también nacional tenemos el lujo de tener a nosotros con nosotros para hablar de los premios Hugo a Cecilia Petrocelli pero porfa no nos voy a aplaudir chicas ahí atrás no 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 cómo vamos bien, bien felices de tenerte acá gracias por estar sobre todo pero que hermoso es este lugar, viste que belleza con quien hay que casarse Obra de RB Producciones Vos habla conmigo, yo te lo gestiono Divino, divino, divino La verdad no sabía que existía Y aquí está, bueno Y nosotros estamos contentos, felices De hablar de los premios Hugo Federales Premios Hugo Federales Premios Hugo en honor a Hugo Midón Nada menos El gran creador de musicales infantiles Y de los otros Los premios Hugo se empezaron a A dar en Buenos Aires A otorgar a las compañías teatrales de Capital En el año 2010 Y en el año 2017 O sea, esta es la séptima entrega federal Ricky Pashkus El creador de todo esto Junto a Pablo Gorlero Decidieron federalizarlo Para darle oportunidad A los elencos del interior A mí no me gusta decir que somos del interior De que, pero bueno, está bien Del resto del país Y bueno, y así fue que se fueron armando Distintas sedes Y bueno, yo tenía una relación con Ricky De hace mucho tiempo Y me preguntó si quería organizarla Y bueno, y acá estamos Hace siete años Con un jurado de notables Que son los que se... Que van a ver las obras Yo también Incluso... Permiso Hemos compartido en algún momento Por supuesto, ¿no? Y aparte un montón Durante muchísimo tiempo Alguna que otra visita Algún espectáculo Este... Bueno, el jurado está integrado Por Nora Nicótera Nada menos La directora de Radio Clásica Por Pequilán Es productora de espectáculos Como... Y bailarina Como Pocas Y Sergio Aquilano Que es un gran músico Y músico de musicales Y compositor de musicales También Así que bueno Entre los cuatro Que además nos divertimos Y... Lloramos también Porque a todos nos pasan cosas Y demás Pero bueno Nos dedicamos a hacerlo Más justos posibles Por supuesto Ahora Yo lo que te tengo que preguntar Es respecto a la producción Que hay en Rosario Pero muchas veces Viste que el federalismo A veces queda Un poco rezagado Sin embargo La ciudad de Rosario Es una cantera De talento inmenso Y hay cantidades De obras de teatro Solo que a veces Con el musical Cuesta un poco No Lo que pasa es que El musical Es caro para hacerlo Eso Le cuesta mucho a las obras ¿Por qué? Porque los Los intérpretes Tienen que cantar en vivo Porque hay que tener O música grabada O música en vivo Pero ya es un costo extra Tenés que tener Buen vestuario Tenés que tener Luces Tenés que tener Un escenario extra Para los bailarines Porque el musical Sin danza No es un musical Acá hay Acá hay cosas Muy buenas Que hemos visto Pero ¿Qué pasa? Actúan Y cantan poco Cantan mucho Y no actúan No bailan Entonces La conjunción De las tres De los tres géneros Más importantes Del musical Que es la actuación El canto Y la danza Por ahí Cuesta un poquito Pero yo creo Que es por una cuestión De espacio Y de costos No porque no puedan hacerlo Ahí vamos Es que los costos Hoy en día Inclusive para generar Cualquier tipo De obra teatral Así sea unipersonal Es una cuestión Es una cuestión A tener en cuenta Inevitablemente Mira yo hace un ratito O en otra oportunidad Te escuchaba hablar Con Manuel Y este Bueno el costo De ese musical Es terrible Porque tiene Como seis o siete Músicos en escena Diez bailarines Cantantes Eso Y luces Y puesta en escena Y pantalla Eso no lo puede hacer Todo el mundo Acá en Rosario No se puede En Buenos Aires Por ahí sí Por eso exigen Algunas cosas Y entonces Los delegados Que somos Las voces Digamos De los artistas Del resto del país Porque ya te digo Que no me gusta decir Del interior Bueno Pisen un poquitito La tierra Que estamos en el 2024 2023 2022 2021 Y todos los años Que te diga Y en la Argentina Y lo que cuesta Contratar un teatro Hacer toda la producción Así que No exijan tanta cosa Porque no la vamos A poder tener Claro Cuando en realidad La esencia Está en otro lado Que es en la construcción Colectiva Podría decirte Exactamente Porque ese trabajo De cooperativa Que hay en la ciudad De Rosario En el federalismo Que también lo hay En otros lugares En Buenos Aires Eso no existe en Broadway Por ejemplo Donde van los artistas Empiezan a tal hora Se van a tal hora Como si fuese una fábrica Bueno, claro Te pagan tu calle Está todo Y está todo armado Y ya está Tenés que entrar Te vestís Ensayás Y te vas Acá Yo he hecho musicales Yo En el año 83 Una pasión arrabalera Con Mirko Buchin Y bueno Teníamos que entrar Parte de la puesta En escena Era entrar La escenografía Porque no había Tramolleros Entonces Bueno Entrábamos por el público Con sillas Con mesas Y colocábamos La escenografía Y es un poco eso Es todo a pulmón Claro Es a pecho Por eso también Se evalúa mucho En Rosario Bueno Ahora nos pusimos Un poquitito Más exigentes Pero después de la pandemia Las pocas cosas Que se hicieron Durante la pandemia Casi todas Fueron Nominadas A algo Por el tesón Y por el esfuerzo De seguir haciendo algo Y bueno Y se lograron Lindas cosas también Y también tenemos La posibilidad De nombrar Dar distinciones A artistas Muy renombrados De la ciudad Que eso sí Te lo puedo decir Los nominados No te los puedo decir Pero No, eso los vamos a enterar El viernes En el Consejo Municipal El viernes En el Consejo Municipal A las 19 horas 2 de agosto Me parece que es 2 de agosto 2 de agosto Y va a decir 5 ya domingo 2 de agosto 2 de agosto Vamos a tener Aquí en el Consejo Municipal El Consejo Deliberante La ceremonia Entrega De diplomas Para los nominados Los nominados A los premios Hugo Federal Y que cuando Vamos a saber La resolución El 5 de agosto Va a salir El ganador De cada sede Eso Los van a presentar Premios Hugo Nación De Capital En redes Y el Creo que el 19 de septiembre Más o menos O el 19 No sé Porque cambian Todos los días Es Buenos Aires Eso tal cual Todos los días Pero más o menos Fecha aproximada Para ir agendándose El 19 de agosto Van a saber Y después hay una entrega De premios Pero bueno Los delegados No tenemos entrada Bueno está bien No importa Tal cual Por lo menos Somos parte De los premios Vamos de a poco No vamos de a poco Vamos de a poco Eso unificándonos De a poco No es muy linda La ceremonia de entrega Aparte los chicos Que han ganado De acá Rosario han ganado Ya ha ganado una vez Esteban Merdeni Que hacía Hércules Y el anteaño pasado Ganaron Las chicas De siempre vivas Como mejor espectáculo A nivel nacional Donde está Miriam Cubelo Este Bueno Varias chicas más Que ahora no me van a venir A la cabeza Luqui Imagínate Con todo el Dios Que tengo Con los nombres de ahora Pero te decía Las menciones especiales Son este año Para Lauro Campos Para Néstor Zapata Para Juan Junco Como revelación Como estandapero En el espectáculo Un viaje de película Y a Juan Pablo Gereto Que hable con él No puede venir Porque está haciendo funciones Los viernes Con Nancy Dupla En Calle Corrientes Sí Pero Bueno Va a mandar algún videito Alguna cosa de agradecimiento Juan Pablo es un amigo del alma De toda la vida Así que Se nos ocurrió que No es Rosarino Pero es Rosarino por adopción Y es un artista También extraordinario Que ha salido En nuestras entrañas Ha hecho temporadas Extensísimas En la comedia En el Broadway Y ha tenido participaciones En musicales también Así que bueno Estaba muy contento Anoche hablamos Media hora por teléfono Hacía mucho que no nos veíamos Y este Y bueno Y esos son los nominados especiales Y las menciones especiales Después Las obras que compiten Son Errantes Véctor Ansaldi Nada menos Exacto Juegos De Federico Piazza No quiero dejar A ninguna afuera Bueno Un viaje de película La faraona La faraona de Jailá Y Paquito Nada menos De Omar Serra Paquito Teresita Que vida Una vida de mierda De Natalia Catibiela Sustantivo Sustantivo femenino No me acuerdo Bueno es que eso está bueno también Porque hay cualquier cantidad De producción en Rosario Si bien no tanto Como en Buenos Aires Como en Capital Porque Buenos Aires También es una de las sedes Gran Buenos Aires Gran Buenos Aires Ah está bueno aclararlo eso también Claro Capital es Broadway Es Calle Corrientes Y el Off Corrientes Todo lo que está en Capital Luego está la sede De Gran Buenos Aires Esa Que es lo de provincia Esa es una sede Hay otra en Bahía Blanca Hay otra en Mar del Plata Que Mar del Plata Siempre quiere competir Siempre quiere competir Aunque no haya Ninguno tengamos obra Pero claro Porque tiene una gran producción En el verano Que ya entra en la temporada Suponte En la temporada 2024 Ya entra todo lo que Lo que representaron En Mar del Plata Claro Pero gana poco Ojo 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 Porque pisamos fuerte Los rosarinos Los rosarinos pisamos muy fuerte Córdoba Córdoba La ciudad de Santa Fe Capital Y Bahía Blanca te dije Entre Ríos Y Catamarca creo que está Ah Mendoza Que son divinas Las cosas que proponen Los mendocinos Divinas Divinas Los cordobeses también Y porque nosotros Tenemos que votar Luego Una vez que ya sale El nominado De De cada ciudad O provincia Después nos mandan Los videos De otras provincias Y nosotros Los mismos jurados Suponte De Rosario Votamos por Mar del Plata Por Córdoba Eso por todos los demás Sale Sale desde Desde los federales Mismos Esa votación Así que bueno Ceci te tengo que felicitar Sobre todo Por el trabajo Que estás haciendo No lo podría haber hecho No lo podría haber hecho Sin la visita De mi hija de España Que eso también Lo quiero destacar Que Elisa Que está de visitas Con nosotros Que también es una artista Cantante Extraordinaria Y una gran diseñadora Gráfica Y productora Y me ayudó Con toda esta cosa En una semana Un poquito difícil Para nosotros Con todo Con todo ese trabajo Y te quiero pedir también En nombre de todos los rosarinos Que sos una figura Importantísima Y crucial De la cultura en Rosario Que pronto te queremos ver De vuelta Arriba de los escenarios Con Pablo Pascualis Que es un brillante músico Con toda la banda Con mi marido Si, ese mismo Bueno Ese mismo Que queremos volver a ver Arriba de los escenarios Así que esperamos Hacemos un musical Un musical Por favor Te pido Que se yo Tipo No sé A ver Se me ocurren tantas cosas Con feo imposible soñar El hombre de la mancha Al mal Con vacil Sin temor Luchar Por un sueño imposible Empiezo Soportar el dolor Es mi ideal La estrella Alcanzar No importa Cuán lejos Se te va a llegar Luchar por el bien Esa fue la primer Comedia musical En donde trabajé El hombre de la mancha Bueno Los esperamos Viernes 19 horas Consejo Deliberante Vengan a aplaudir A nuestros cerditas rosarinos Claro que sí Que se lo merecen Muchas gracias Por venir Cecilia Gracias A vos Te queremos mucho Todos acá Te quiero a vos A Pablo Alisa A toda tu familia Gracias 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 Siempre por estar ahí Bueno Gracias Muchas gracias Brevísima pausa Brevísima Y volvemos en breve Con mucho más De Somos ECO ¡Suscríbete al canal!